Te entrego mi mente, Señor Mis pensamientos tuyos son Mis sentimientos te los doy Mi alma entera entrego a ti Te entrego mi mente, Señor Mis pensamientos tuyos son Mis sentimientos te los doy Mi alma entera entrego a ti Un sacrificio por amor es lo que quiero ofrecer Como un altar de adoración Mi vida te dará en amor Rendirme en adoración Y entregarte todo lo que soy Te entrego mi mente, Señor Mis pensamientos tuyos son Mis sentimientos te los doy Mi alma entera entrego a ti Un sacrificio por amor es lo que quiero ofrecer Tu amor al altar de adoración Mi vida te dará en amor Rendirme en adoración Y entregarte todo lo que soy Y entregarte todo lo que soy Un sacrificio por amor es lo que quiero ofrecer Y entregarte todo lo que quiero ofrecer Y entregarte todo lo que soy 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 En유